A los que nos han perdido, 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 a los que nos han perdido ¡Vamos! 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 ¡Orden para el F.T.! ¡No nos pueden desordenar más! ¡Vamos a clarificar más! ¡Vamos a clarificar rapidito! ¡Gracias! 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 Pues allá hemos terminado en la Club América hoy, yo te lo decía a ustedes fue un equipo jodido equipo jodido equipo físico hoy ahí en la 2ª plaza de 2ª de estadística no se jugó mucho como nosotros siempre jugamos por la forma del partido como fue hay que mejorar si hay que mejorar, claro tenemos que mirar cosas cuando vienes a tu equipo a físicos a no dejarnos salir ahí de pronto estuvimos políticos de ese error y eso es lo que hay que mejorar hay que corregir y mejorar un poco cosas